En la calle A de la colonia Pipil de Ciudad Delgado, una fuga de agua potable ha provocado tres hundimientos, los cuales temen provoquen una cárcava. La primera está en la casa número 4, debajo del carro ahí está la fuga, ahí empezó, de presto empezó aquí, esta es la segunda fuga, pero para que allí no se fuera a hundir, porque se abrieron allá para que saliera el agua. Sí, porque fíjese que se está hundiendo, se puede meter por bajo y puede resaltar el agua por arriba, dentro de la casa. Este es un túnel, miren, sin exagerar, este es un túnel, el agua empezó a salir de allá, miren, y toda la tierra. Los vecinos también denuncian que a causa de estas fugas de agua potable se ha generado un desabastecimiento del vital líquido en esta zona. Hace más de 15 días que este problema se dio y nosotros no los calle agua, todos los vecinos están deseando agua y el agua desperdiciándose. Afirman que en repetidas ocasiones han llamado a la autoridad correspondiente, pero su denuncia no ha sido atendida. Yo llamé, solo notan un código, ese código ahí lo tiene uno, si vuelve a llamar, dice que ya van a llegar y no vienen, y si uno va allá se enojan, dice que para eso está el número de teléfono, para que uno llame, y ese llamado no lo atienden. Estamos llamar y llamar y no los responden, así que gracias a Dios que tomaron a bien venir para que este problema se disuelva. Los afectados manifestaron que en años anteriores en esta misma calle se creó una cárcava de gran tamaño por fugas de agua potable, y que ellos mismos solucionaron este problema. Carla Torres, TCS Noticias. Gracias. Gracias.